el día de hoy va a ser algo super simple, desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y saben lo que pasa con mi canal entonces lo más importante cuando empiecen el video ya saben si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo por favor hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana porque youtube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos, entonces teniendo la campanita activada van a poder recibir mis notificaciones así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, que les comenten mejor el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy acá en Chevalent chicos? Vamos a hacer un nuevo episodio de... Unknown King chicos En este episodio vamos a continuar con la ultima vez, ehm... Y quiero continuar revisando lo que me falta, que es lo abajo la verdad Así que nada, vamos a darle Oh... Vamos... Uy, aquí... Ahora no tengo nada de... De almas, nada, nada absurdo, etc. A ver... No hay nada de... Oye... No hay nada de... No hay nada... Son estas jugando con Ibi... Voy a sentarme por acá yo creo... Acá yo creo... Son unos brutos estos, se tiran, se tiran sencillamente a la caja de arroz, entonces quiero, arriba revisé, falta revisar todo abajo la verdad. No sé qué pasa por estar mirando a él, así, a Sem. Estamos bien, la verdad que igual he comprado buenas gemas ahora, me gusta tener mejores aún. Van a haber mejores, yo creo, definitivamente, necesito espacio también, así, uff, qué pesado. Necesito el espacio, así que, tengo que buscar más. Una planta carnívoro, hijos de la puta. Entonces voy a ir por acá abajo y después ya voy a cambiar mi sitio. Vamos a ver... Voy a ir para acá primero, creo yo. Una piedra... Ya, y aquí ya vino una vez y no hay nada, así que olvidémonos de eso. No hay nada que pueda hacer por ahora. A menos que pudiera volar, si pudiera volar, claro, podría pasar por ahí. Pero no, así que da la misma. Me quiero fijar aquí abajo, por lo menos, y me quiero fijar arriba. Por si acaso. Porque aquí... Aquí sí vinimos, creo. Estaban estos bichitos, sí. Sí vinimos. Ahora, no hemos entrado por ese, como especie de túnel, así que probablemente sea bueno... meternos por ahí y revisar. Solo por el hecho de saber si quita todo, nada más. No me acuerdo si me metí por ahí, creo que no. Estoy seguro que no, la verdad. Necesito los 19 charms. 18 son, mejor dicho. Para... Me acuerdo que esto nos costó muchísimo. Para llegar ahí. Eh... Ahora... No había nada, creo, ¿no? No había nada, creo, ¿no? Vamos a ver. Y sigo siendo tan bueno. Lo pude pasar, pero no lo puedo creer. Ya, bueno. Vamos a revisarlo. Me da risa porque... Cuando lo intenté por primera vez no pude. Estuve un buen ratito intentándose. Y ahora lo hice a la primera vez. Por lo menos la parte más difícil ya. Después ya, lo otro es más fácil. Qué pesado. Veamos... Hay a veces que le pego un golpe y muere. Otras... Que... Con dos... Muere. Entonces... Es que yo no me acuerdo si... Realmente en la parte esta de naturaleza... Habían o no... Lugares que hay que ver. La verdad, sí. No me acuerdo. Pero igual es una mierda que no te vendan... No te vendan más cosas. Probablemente es lo peor que puede pasar. Obviéndola de mi perspectiva... Ojo. Probablemente... Probablemente no encontremos ningún terreno acá, ya por lo que estoy viendo, pareciera bien, ¿no? Desde acá acaba Y... Empieza un... Terreno más Nosotros estuvimos por arriba, así que tendríamos que como que revisar hacia arriba solamente Ah, planta carnívora, weá Entonces es como lo único que te queda dudando, y estos bichitos de aquí, que también podría hacer que te equivoque No, tenía que haber subido Después voy a bajar ahí, primero quiero revisar arriba Oh, qué pesado En serio Entonces tengo, por lo menos allá, un tipo que quiere, o sea, que voy a revisar Eh... Que no me acuerdo quién es, weá De los... No, no me acuerdo quién es Fíjense que... No puedo ir para arriba, así que... Voy a ir por acá Probablemente... Esto viene arriba No, esto es bien arriba Eso quiere decir de que... La entrada no es por ahí ¿Me ven? ¿Viene de ahí? ¿O no? Creo que sí viene de ahí, porque... Pero ahí es por tenerlo Y aquí este tipo me habla de las criaturas Aún me dice que hay mucho por matar ¿Qué es lo que me dice? Y bueno, me voy a seguir revisando también para arriba porque me falta todavía unos pedazos ya Tengo que ir, de todas maneras Y ya después bajo para descartar, la verdad Solo para descartar Eh... Este es un pedazo ¿O no? No Aquí... Bueno, aquí estuvo el tipo este que hacía los... O que hace los mapas ¿Qué crees que hacía? Bueno... Supongo que está vivo todavía Supongo... No sé... No sé... Ahorita es que se me caigo Vamos, vamos Antes me costaba mucho esquivarlos, en serio Era como... Muy difícil Como que ahora con el tiempo he aprendido más Como que ahora con el tiempo he aprendido más Se me hace un poco más fácil algunas cosas que otras Se me hace un poco más fácil algunas cosas que otras Son geniales los gráficos, en realidad Lo... Lo... El motor gráfico que tiene el juego Es... Buenísimo A pesar de que es como una plataforma, nada más Muy... Muy chévere, muy bacán Muy bueno Eh... Voy a revisar aquí... Tal vez no haya nada, probablemente... Eh... No... 90% seguro que no hay nada... Pero... Eh... Prefiero sacarme la duda Vale... Así... Uh... Así dejo como ya... Como este lugar ya limpio O sea... Ya he revisado completamente y... No puedo centrar en otros sitios Porque aquí hay que revisar uno por uno Por lo menos acá hasta el momento no había nada Absolutamente nada Pero... Igual yo sé que en algún lado hay O sea que no... Pero claro, la mejor forma es revisar mapa por mapa Eh... Mmm... Bén esta abajo mía Se está jodiendo la vida ahí Entonces, bueno, ya vimos que no hay nada, así que voy a bajar nomás. Y tampoco es que me quede mucho por revisar, por lo menos este. Me queda poco ya. Wow. Lo peor es que me pegaban, hace tiempo que no me pegaban. Pero este es más abajo, o sea... No me acuerdo dónde escuchaban. Voy a bajar. Vamos a ver acá. Voy a bajar. Voy a dejarme grabar porque como ya... Estoy más abajo y vengo revisando todo desde arriba y me será más cómodo. A ver, aquí... Esto siempre ha sido complicado. Estas plantas se cagan bastante. Aquí hay un santuario. Y es el santuario de la flaca esta que matamos. Así que no voy a entrar, solamente voy a pegarle... Las tripos. No. Oh, bueno, ya voy a entrar por sacasos solamente. Aunque no debería haber nada, según yo. Y ya vine acá una vez. O dos, creo. A revisar. Lo que pasa es que tampoco es que me acuerdo. No. No me acuerdo. O sea... Hay cosas que sí, hay cosas que... La verdad no. No sé si es que hay un... U2... 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 Fíjense que... Ah, tengo que ir por arriba. Bueno, ahí no hay nada. Un poco. Ahí no. Ok, ahí no. Vamos a ver. Y... Nada. Absolutamente nada. No importa. Tenemos descartado que no hay nada. Yo creí que hemos venido como 4 o 5 veces. Así que... Pero, si nada, bueno, no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Amén. vamos a ver para el otro lado está la mantarraya la mantis y para este lado hacia abajo está el fog canyon que no me acuerdo ah ok no me acuerdo yo creo que por ahora por lo menos no voy a entrar el fog canyon después voy a entrar porque es para que en este momento creo que es más grande el tema de la mantarraya que el fog canyon relativamente un poco más grande no sé qué tanto más pero un poco más pero todo esto ya está completamente destruido y me acuerdo que cuando la primera vez que vine abajo había un monstruito y es por eso que se ponen esas plataformas arriba y vamos a ver por lo menos tengo que tener cuidado porque por lo menos con el en realidad la cosa está acá veamos veamos estoy seguro o sea estoy un 90% seguro de que no hay piezas de tierra movidiza y yo llegué acá o no no hay y llegué y cómo llegué una buena pregunta no no llegué solo me tiré así no alcanzé a llegar jamás de hecho saltar arriba de este tipo es imposible a ver quiero intentar algo no es posible quería ver si es que como me daban el segundo de vida es que llegaba al otro lado pero no llega entonces bueno aquí no hay nada así que me voy no hay nada ¿de dónde era la mantarraya? ahí no era qué raro o sea la mantarraya la mantis me da con la mantarraya voy a ah puede ser que ajá la mantis está ahí abajo nada que ver acá fíjense pues termino de revisar esto y esto va a ser por el episodio de hoy la verdad y ya luego tendría que irme a revisar a Anset Mount completo y ir uno por uno de nuevo porque prefiero revisarlo uno por uno a ver ¿verdad? sí claro aquí están estos tipos que no me agradan tanto grabar aquí no hay nada porque no se puede pasar de hecho está cubierto ahora ¿por qué estoy acá? no no se fíjense está totalmente tapado wow pero no lo va a tocar ni mierda ya y este mapa no lo conozco claramente pero yo sé que me lleva específicamente a un sitio que es el reino de abajo ahora aquí no me acuerdo de haber venido tal vez si vine y no me acuerdo solamente o si he venido pero no no hay nada que pueda hacer la verdad porque ¿cómo vas a pasar eso? no lo puedes pasar desde aquí como que hay cosas que te dejan pensando como que no puedes hacer nada todavía entonces igual hay sitios que revisar y deben haber muchos sitios donde aún no he llegado Queen Station ah este es el banco ¿qué ves? es el banco no voy a guardar nada prefiero andar con mi plata eh si acá ya cambiamos a esta estación que es donde está el bichito aquí igual tendría que empezar a revisar definitivamente pero yo creo que en este episodio ya no va a ser queda queda muy poco la verdad ya baja nada nadie del otro mundo entonces yo creo que eso va a ser la verdad así que nada chicos ya saben suscríbanse like comenten compartan el canal apreten la campana arriba nos vemos pronto que nos vemos en línea Gracias.